¡Dale! 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 ¡Dale duro! ¡Dúpe la boca! El motor estaba comprando algo aquí en la cafetería y él no le cogió el motor. Yo le quité el cuchillo porque tenía el cuchillo en la cintura. El motor, él es libre, él es libre. Venga, comando, comando, comando. ¡Vamos! 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 ¿Por qué te dicen que tú estás haciendo eso? Eso es mentira, la gente que me lo empujó a trabajar con el motor. Con la caja, que se arruina, que me lo apaga. ¿Qué es el trabajo? ¿Dónde tú vives? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué te voy a llevar a la calle! ¡Por qué! ¡Por qué te voy a llevar a la calle! ¡Mira! ¿Se puede ver a la calle? ¡Sí! ¡Ponerle cosas! ¡Ese es la pobre mujer! ¡No voy a ponerle a la madre! ¡No! ¡No es de esa madre! ¡No voy a tomarle con ti! ¡Yo voy a tomarle con ti! ¡No voy a tomarle con ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!